¡Esto es Al Ángulo! Se abre nuestra secuencia. Si me la puedes banear, Bacán, te lo agradecería, porque el día de hoy tenemos que hacer una secuencia lúdica, dado que es jueves, viernes chico. Pero escúchame, ¿no vas a hablar de fútbol? Tiene que ver con el fútbol, claramente. Todo yo por los haters, ¿no? ¿Por qué? Si no, los haters van a decir... ¡Ay, claro! ¡Me están hablando de fútbol! ¡Mira, me la banearon, Bacán! Señoras y señores, abrimos nuestra secuencia. ¡El karaoke de Al Ángulo! ¡Un aplauso, por favor! ¿En qué consiste el karaoke de Al Ángulo? Para los que... Permíteme agradecerle, sí, principalmente a la persona que me ha colocado el micro. ¿Dónde están malogrando los polos para poder ir? Tengo cinco polos de aquí que quiero malograr. La secuencia del karaoke de Al Ángulo abre un espacio para que los protagonistas de este programa puedan aludir... ¿Qué estamos escuchando? Me parece que Ramón está hablando con... Me parece que Ramón está hablando con otro amigo. Pueden hacer una alusión a un tema referencial al fútbol a través de una canción. ¿Para qué? Para que esta conversación se vuelva lúdica, se vuelva amena, se vuelva alegórica. ¿Ok? Sin duda, con quien me gustaría comenzar es con uno de los más pipiolos de este programa que ya debe tener su canción elegida. Pero no voy a comenzar la secuencia del karaoke de Al Ángulo sin aprovechar una dinámica que nosotros ya conocemos muy bien, que es la de... ¡Ritmo! ¡Ago, go! Diga usted... Nombre de... O cante, mejor dicho. Canciones que hagan referencia al fútbol. Por ejemplo... Michael Zucker, por favor. Tu canción... Y tienes que cantarla, tienes que cantarla, que haga referencia al fútbol. Y sí. Mira, el mundial que más recuerdo y que más me identifico fue el de Francia. Fue el primero que vi. Y esa es la canción que también podría intentar tararear. O sea, tararear es lo máximo que puedo hacer. Porque no me acuerdo la letra tanto, pero va así. La vida es una pasión. Hay que jugar con honor. Para ganar hay que escuchar. Sí. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Es un marrillo, pues. Es un camino, pues. Arriba. Tienes que vivir como una estrella. Abre. De tu bombo. La copa del amor. Para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella. Los aplausos. Luchar por ella. Go, go, go. Ale, ale, ale. Arriba va. El mundo está de pie. Eso. Buena, Michael Zucker. Buena, Michael Zucker. Ok, ok. Vamos bien. Arrancamos bien. Ay, Dios mío. Michael se disparó con una buena canción. Me parece que el señor José Chavarri, ya convertido en Rafael, de repente... Oye, Michael, ¿sabes lo que me ha gustado, Michael? Es que hayas arrancado desde el inicio. Porque, claro, porque el coro te lo sabe cualquiera, ¿no? Pero arrancar desde el inicio requiere una cierta valentía. Así que, Michael, te llevas los primeros 50 puntos del carabocco de Al Ángulo. ¿Qué? ¿Eso vale 50 puntos? Ah, no. Están regalando puntos. Están regalando puntos, coño. 50 puntos. Oye, Michael. Capí la voz. Desde la boca le echó un mago. Obvio, obvio. Por eso, Michael, te llevas los 50 puntos, los primeros 50 puntos del carabocco de Al Ángulo. Vamos a ver si te pueden... Yo le doy la 56. Vamos a ver si te pueden igualar. Atención. José Chavarri presenta su canción en referencia al fútbol. Adelante, José. Puedes armar, puedes armar. Pero no, pero ustedes me tienen que seguir al toque. Sobre todo, sobre todo, Ramón. De todas maneras. Ya. Pero si a mí es rápido. Vamos, vamos. No me dejes solo. Pero vas a hacer un preámbulo. No, de frente nomás. A ver, vamos. Vamos a descubrir qué canción. Corruido, José Belarco, la defensa del colosado, González, Orlando, la torre, Nicolás, Fuentes y Chupitas, Chalemí, Flin y Cubillas, y el gran perico de hoy, bailó Alberto Gallardo, completa la selección. Buena, un aplauso para José. Buena, buena. Ya se están regalando puntos. Me ha gustado. Ya quiero ver. José, están regalando puntos, cuñao. José recibe, tras su canción en el karaoke al ángulo, 65 puntos. Un aplauso para José. Una precisión. No, un aporte a pie de página. Claro. En los nombres que José dice en la canción, notamos que para el 7-8, cuando Ramón llega, hay un cambio generacional muy importante. Habían pasado solamente esos ocho años del Mundial 70 y mucha gente dice, Perú venía embalado porque ya era mundialista. Mentira. O sea, mentira, digamos, de esa generación. Los únicos que juegan 70 y repiten 7-8 son Chupitas atrás y Cubillas. El resto del equipo, todo el contorno es diferente. En el medio de ese cambio generacional, quedamos fuera del Mundial de Alemania 7-4, pero fuimos campeones de Copa América 7-5. Entonces, quería hacer esa precisión. Muy buena. Muy buena precisión. Pedro, Sotil. Sotil, el Cholo Sotil. El Cholo Sotil está en el equipo, es suplente en el 7-8, pero tienes razón. Él va al Mundial, pero no consigue la clasificación. Buen apuntes, claro. Sotil sí era parte del 70 y llega vivo al 7-8. El que no llega vivo, por ejemplo, es Cachito Ramírez, que era chibolito en el 70 y en el 7-8, faltando muy poquito Ramón, lo limpian, ¿no? O sea, él era parte del equipo y lo limpian faltando días para el Mundial. Fue el desafectado, fue noticia. O sea, Cachito se vio con limpieza antes del Mundial. Se vio con higiene. Gratis, ¿ah? Muy bien. Entonces, ¿cómo va el...? ¿Me lo pueden banear el puntaje? O es mucho pedir. 50 puntos para el gran Michael Zucker, quien propuso una canción desde el inicio, que es una valentía tremenda, con referencia al fútbol. Pero tal vez no se sabía la letra porque está expresada en muchos idiomas, esa letra de la canción de Ricky Martin. Así que son 50 puntos nada más lo que él se lleva. Y yo digo nada más, pero acá la gente se sorprendió cuando yo le di 50 puntos. Dijeron, le está regalando... ¿Ah? Le está regalando todo. Y 65 puntos para José Chávar, quien evoca una canción que nos trae muchísimo a la memoria. El siguiente participante se llama Ramón Quiroga. Un aplauso para él, por favor. En este karaoke... Viene lo bueno. Viene lo bueno. Viene lo bueno. En este karaoke de Alago. ¿Qué canción del fútbol no vas a cantar? Le puedo cantar Huaca Huaca de la Shakira. ¡Ese! Bien, bien. A ver, vamos. En lo que sí, no me voy a poder mover las caderas. Vamos. La Shakira. Samina Mina, eh, eh. Huaca Huaca, eh. Samina Mina, Samina Mina, eh. Huaca Huaca, eh. Ahora vamos con todo a campañarnos la suerte. Un aplauso para Ramón Quiroga, por favor. Un aplauso. Un aplauso. Extraordinario. Extraordinario. O sea, lo que más sabe Ramón de Huaca Huaca es el que vive frente a la Huaca. ¿No? Realmente lo que se acordó. Extraordinario. La boca de Miraflores. Bueno, Ramón, te has ganado. Te invitamos a comer. ¿Qué cosa? ¿Cuánto punto? ¿Cuánto punto? Ahí vamos a comer pasta, pero pasarela como siempre. Ah, bueno, ya si hablas de la pasta, ya es distinto, padrino. Oiga a ver. Padrino, tú, por haber cantado dos palabras y aplaudir al mismo tiempo, porque hay un tema de improvisación y hay un tema de conexión. ¿No? ¿Y se movió? ¿Te llevas? Si quieres te la canto ahora toda entera. A ver, a ver, a ver, quiero escucharte. Ahora vamos con todo. A campañarme la suerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo del entero? Completa, completa. Ramón, por lo general, cambia letra. Cambió letra y música. Cambió la voz. Esa es la versión completa. A ver, Ramón, a ver. ¡Palmó! ¡Eh! ¡No! Michael, ¿qué dices? Michael, ¿qué dices? Que en Palmodo, en Palmodo canciones seguidas, tiene un mérito. Arrancó con la de Waka Waka y terminó con otra. Eso tiene, Ramón tiene un DJ en la cabeza. Canté dos veces, dos a la vez, dice Ramón. Es verdad. Ramón tiene una mezcladora en la cabeza. Arrancó con Waka Waka y terminó con un tango de Cacho Castaño. O sea, realmente, aplausible, Ramón, aplausible. Ramón, por haber elevado tu nivel a una décima potencia, te llevas 50 puntos, Ramón. 50 puntos. Bien, Ramón, bien. Empata con Michael, quien se sorprende. Música de polémica, por favor. Ah, no, estaba congelado. No, ya no, ya no. Vuelve a la alegría, vuelve a la alegría. Ahí están los puntos, miren. Yo voy a proponer, y esto tiene que ver con fútbol, como hemos puesto en las reglas, voy a proponer que, a propósito de que hoy se celebre la natalidad de Alejandro Villanueva, gran ídolo de Alianza Lima, voy a proponer una canción y que seguramente va a traer una serie de comentarios y de réplica con la que tomaremos y la que formaremos nuestro debate. Y dice así, baja un poquito la música, por favor, porque es importante tener un poquito de ritmo. Y dice, negro, 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 que salió del pueblo para llegar a la cima. ¡Ay, ay! Cuando Alianza juegue, el Perú juega y revive Villanueva cuando juega Alianza Lima. ¡Ay, ay! Es Azul y Blanca y en Adelonia, comenzó en la victoria, hoy es hincha el Perú entero. ¡Ay, ay! 4 de junio, en la ciudad de Alejandro Villanueva. 4 de junio, 4 de junio. De hecho, fue un poco... La canción que cantábamos, compuesta por Caitro Soto. Esa es de Caitro Soto. Maravilloso, ¿no? Villanueva, bueno, obviamente nadie lo vio... Nadie vivo lo vio jugar, pero fue un poco el que fundó el estilo de Alianza, ¿no? Se dice que hacía guachas, que hacía bicicletas, hacía unos quiebres increíbles. Y lo de manguera es porque medía como dos metros. Raro, porque a pesar de que medía mucho, tenía, bueno, digamos, una talla de delantero, digamos. Jugaba más atrás y venía con mucha habilidad. Pedro define la fase de grupos. Y cierra. O de repente por ahí uno dice, no, 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 yo tengo una canción para repuntar. Escúchame. Dime, Ramón. Pero no tengo nada contra Pedro, pero si tú ves el teléfono, ponés YouTube y te salen todas las canciones de todos los mundiales. Ahí está. La voz de la experiencia. La voz de la experiencia te lo ha dicho. Claro. Claro. El amigo de Rafael, el amigo de Rafael, te lo ha dicho. Nada más y nada menos. Claro. La gente se vacila acá. Por favor. Atención. Quiero solamente aclarar las reglas. Si Pedro canta, yo le pongo un puntaje. Ayudado por el área de cómputo. Señor Luchito Marru, que me ayuda a definir quién se lleva más puntos. Y hay otro protagonista del programa que dice, ok, yo tengo 50 puntos, pero quiero participar con una canción más. Claro. Puede hacerlo, ojo, Michael. Puede hacerlo y ganarse la copa del karaoke de Al Ángulo. Puede hacerlo, José. Atención, Ramón. ¿Cuál es el premio? ¿Qué hay de premio? Atención. Tenemos. Lo digo al final, lo digo al final. Lo digo al final porque tenemos un premio. Tenemos un premio. Adelante, Pedro García, con la canción que has elegido para este karaoke de Al Ángulo en referencia a algo del fútbol. Ya, tú me has pedido que cante ya del 82, pues, ¿no? Claro. Ya. Y la canción obvia del 82, solamente voy a recordarla, pero no cantarla porque sería hacerlo fácil. No, 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 no. Ramón, Ramón, dile, pues, dile. ¿Cómo recordarla? Estamos en karaoke. Déjame terminar. Déjame terminar. El 82. Pero espera. No, el 82 no es que hubo una canción. ¿Ah, no? Hubo una canción muy popular, pero hubo otras canciones. Claro. Yo quiero recordar una de las otras canciones que no está en YouTube, Ramón. No está. Búscala, no hay. Ya se la devolvió. Donde está, es en mi cabeza. Aguanta. A ver. Porque la ponía... Oye, todas las canciones que... Escucha a Candalache, pues, de repente en YouTube está. Puedo cantar un tango también, pero no. Qué ganas de llorar. Este, pero... ¿Verdad? En esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimientos, bésame. El que se las sabe todas y todas las ha vivido. El que tuvo mil amores llorando sobre su almohada por esa costumbre. Al final no tengo nada. Yo me entiendo, Corrado. No tengo nada. Yo me entiendo, Corrado. Mira, escúchame. En el 82 hubo más de una canción. La obvia, la que todo el mundo canta y se acuerda del toque, es... Perú, España, 82. ¿Te acuerdas? Claro, esa es la obvia. Es la típica, que es este... Brasil clasifico, Argentina ya es, Chile también. Tan solo faltas tú, vamos, vamos, Perú, España, 82. Esa es la de los cuales cajadillas. Sí, y esa eliminatoria fue una parte, se jugó en febrero, donde clasifica Brasil. Por eso la canción se escribe y ya habían equipos en el Mundial, menos Perú, que jugaba la última parte de la eliminatoria en octubre. Perdón, en agosto. Entonces era tan solo faltas tú, vamos, vamos, Perú, España, 82. Pero había otra canción que la ponía Pocho en su programa. Por favor, regálame a la cámara uno. Ya, es bien caleta y solamente los viejos la van a reconocer. A ver, a la cámara uno regálame. Era más o menos así. Sí, era, la canción se llamaba, este, era así, ¿ah? Era, estoy reseteando. Dame un segundo, dame un segundo, estoy reseteando. Tranquilo, tranquilo. ¿Te puedes llevar los 80 puntos? Sí, estoy reseteando, estoy reseteando. Estoy reseteando. Con los que te llevas, con los que te vas a llevar el premio. Porque no es con YouTube, Ramón, ¿ah? No, no, tampoco es con lyrics de Wikipedia, tampoco, no. No, este es una vaina de, te juro, estoy reseteando. Ya. Era así, ¿ah? Perú, Perú. A la auto. Perú para el mundial. Tan, 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 tan. Qué bonito juega el team de team. Salen a la cancha de principio a fin. ¡Ale, ae! Y hacen los goles que ni se les ve. Sea de taquito o de punta a pie. La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina